I de todos nosotros queríamos hablar de Guaraniña porque me dijo que me dijo que agradezco a seis horas con eligibleidad para el Nileo de San Juan, Radio Libre 1200 AMR, Un saludo a todos los oyentes de Radio Libre. 1200 AM, estamos iniciando nuestro programa de la fecha, sábado 19 de agosto de 2017 y ya también comentándoles de un horario nuevo que estamos estrenando desde el día de la fecha, en adelante los sábados vamos a estar desde las 6.30 hasta las 7.30 horas, si es que es una invitación especial siempre a escucharnos, a seguirnos y a compartir con nosotros todo lo que tiene que ver con el idioma guaraní, con el folclore, con las tradiciones, las costumbres y sobre todas las cosas también agradecer en este caso a la gente que en muchos lugares nos escuchan, amigos, amigas, que en este caso inclusive más allá de estar vinculados al Ateneo de Lengua y Cultura guaraní, lo hacen estando inclusive en otros países, verdad, esa es una cuestión que queremos poner de manifiesto en este mes del idioma guaraní y del folclore que es a gusto, también saludamos acá nuestras compañeras a Claudia y a Milua que semana a semana nos ayudan acá a poner al aire nuestro programa y sobre todas las cosas les decía, este es un mes tan particular, tan especial que justamente en esta semana que estamos próximos a iniciar, tenemos el día 22 que va a ser el martes, es el día internacional del folclore y en ese sentido sabemos que en muchos lugares, en muchas instituciones, sobre todo educativas, se realizarán una serie de actividades relacionadas al folclore, al saber popular, a las tradiciones, a las costumbres, y les decía una semana especial porque también el día 25, el viernes 25 de agosto es el día del idioma guaraní, entonces también ese día en muchos lugares vamos a tener una serie importante de actividades culturales, conferencias, charlas, debates, que se están preparando con la intención de celebrar esa fecha tan especial para todos nosotros, queremos recordarles los teléfonos de la radio 50 90 87, 50 90 88 y 50 90 89, pueden escribirnos también al whatsapp de la radio al 0 972 43 96 42 o pueden escucharnos a través de internet en el sitio de Radio Libre 1200 AM que es www.radiolibre.com.py son las 6 de la mañana 59 minutos, potení arabo, popa, porundí arabo y esta es una jornada repito muy especial en muchos puntos del país, hoy tenemos ya un anticipo de la clasificación de lo que es el día del folclore, el estudio que se hace habitualmente de lo que es el folclore, se habla de una clasificación, por ejemplo una serie de manifestaciones culturales que se estudian como parte del folclore espiritual, allí encontramos por poner ejemplos los mitos, las leyendas, las creencias, las cábalas, los famosos Ñengá y por el otro lado tenemos lo que se denomina el folclore material y en ese folclore material sobre todo están las artesanías y podemos simplemente acá en el entorno de Radio Libre, acá en Fernando Lamora, mencionar por ejemplo a la gente que vive en Limpio y en Luque, que trabajan, que desarrollan la artesanía en base al Caranda, Pepe, Oñopay, Xabatémbiapó, Caray, Cuñacaraycuera, Mitá, Mitá, Usoya, Poa, sombreros, bolsones, canastos, etcétera, son algunas de las muestras de ese incansable y también trabajo de largo, de largo tiempo que desarrollan los vecinos de Limpio y de Luque y Luque también se destaca por otro tipo de artesanía que es la orfebrería, en este caso se dedican a hacer joyas preferentemente de oro y de plata posteriormente si recorremos la zona vamos a llegar a Areguá y Areguá tiene la característica de ser una de las más importantes ciudades que producen cerámica, el premio Paisawá, 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 Yeyapóá, Peñáinún, Jambáomíaví, Cambusí, Ajetámba, Erangá, una circunstancia muy especial me tocó esta semana cuando estuve acompañando a algunos de los visitantes extranjeros que estuvieron participando del congreso de Mozilla internacional aquí en la facultad politécnica de la universidad nacional fuimos con algunos de ellos a Areguá y nos encontramos con una cantidad impresionante de trabajos, yo diría fabulosos hechos en cerámica y entre esos trabajos recuerdo que le pregunté a una de las señoras cuál era el más vendido y me comentaba que en este mismo momento son los sapos, los más pequeños y los más grandes, me decía que inclusive hay de tamaño ya grande en este momento que sirvió por decirles un metro, un metro y medio, y cuando le pregunté, costé que ya tenía una referencia era solamente para certificar si continuaba la misma afirmación, para qué, y me decía P.A. Huero Plata, Plata Huero Háginas pero me dio otra vez una pista importante que todos tenemos que tener en cuenta una vez que decidimos comprar el sapito de barro que ellos hacen allí que el sapo tiene que mirar hacia la casa, si uno hace mirar el sapo hacia la casa al vecino, dice que la plata va al vecino entonces para asegurar hay que hacer mirar el sapo hacia nuestra casa, entonces de ser posible habría que comprar 10 o 20 sapos y hacerle mirar a todo hacia la casa bueno, el caso de Areguá y el caso de Itá, también Itá tiene esa misma característica de producir cerámica quien nos recuerda en este caso a la legendaria Rosa Brites, la artesana de América, que hasta hoy desarrolla sus actividades en Itá también Itá se caracteriza por la producción de distintos tipos de alimentos en base a la miel negra hay unas masas, unas tortas que la gente prepara y que como probablemente más de uno en la audiencia sabe al salir y visitar cualquier comunidad que está sobre la ruta uno, sin falta cruzar, vamos a encontrarnos con que a ambos lados de la ruta tenemos una serie de puestos donde se venden estos productos que la gente prepara en base a la miel negra también está el caso de Itáhuá, que produce el Ñandutí, el caso de Piriegui, donde la gente se dedica a la producción del poncho de 60 listas el caso de Cadacupé, donde la gente produce todo tipo de dulces, Baje, Eo, Ige, Iba, Izu, Bé, Arasabe, Olleyapoa, Cambuí, Olleyapoa también tenemos en este caso, que inclusive ya tienen una fecha promulgada por una ley que es el día nacional del CIPA el caso concreto de Eusebio Ayala y por la ruta uno, Coronel Bogado, que son dos ciudades que se dedican a una producción masiva de CIPA y del mismo modo también Pirayú tiene como una cuestión tradicional la producción de CIPA podemos ir recorriendo y el caso de Carapéhuá, donde se trabaja el poiví o la ciudad de Quindé, donde hoy hace la gente pelotas anteriormente parte de la producción artesanal era la famosa caña clandé, la caña clandestina entonces cuando la caña dejó de ser clandé comenzaron a producir pelotas en San Miguel, por ejemplo, el O.S. Aragüe, uno puede encontrar unos trabajos fabulosos hechos por las manos de la gente de San Miguel ponchos, en este caso, por ejemplo, para la casa, para la cama, uno puede encontrar sábanas, frazadas, etc. perdón, frazadas hechas del famoso de Saragüe y por último, vale la pena recorrer también en este caso a la ciudad de Yateitri, en el departamento de Guairá, donde se produce la Opoí simplemente para poner como referencia lo que hace al campo del folclore material y por último, le decía, además del folclore espiritual y del folclore material existe lo que se denomina el folclore social y ese folclore social incluye, entre otras cosas, por ejemplo, las fiestas patronales o tradicionales no existe comunidad en el Paraguay donde la gente no celebre al Santo Patrón o a la Santa Patrona la fecha de fundación este mes, simplemente por recordarles en programas anteriores, habíamos mencionado el caso de San Lorenzo el caso de San Lorenzo en San Lorenzo, en la ciudad de San Lorenzo San Lorenzo en Yembue, también San Lorenzo en Altos, San Lorenzo en Quinde y San Lorenzo, les decía, también en Itaquiri y tenemos en la última parte de este mes de agosto dos de esas fiestas patronales que son bastante grandes una de ellas, la de Santa Rosa en Santa Rosa Misiones, por ponerles un ejemplo por ejemplo, porque también está Santa Rosa de la Guarabil y también está Santa Rosa de Ñacunday son, digamos, tres lugares muy distantes en el Paraguay una en Misiones, otra en San Pedro y la otra en el Alto Paraná y el último día, que es el día de San Ramón San Ramón Onato, en este caso es el patrono de las otetras, de los otetras de las mujeres embarazadas, de las madres esto, insisto, hacemos un poco una referencia a lo que implica el estudio del folclore de una manera ya bien definida con la clasificación que tiene el folclore espiritual, folclore social y folclore material siempre se recuerda como características del folclore, por ejemplo, el hecho de que el hecho, el hecho propiamente la manifestación cultural tiene que ser de origen anónimo es decir, de autor no conocido por eso que normalmente cuando se anuncia una música paraguaya, una polca y se menciona al autor automáticamente deja de ser anónimo y deja de ser un hecho folclórico es allí cuando normalmente la gente que se dedica a hacer programas de folclórico suele decir, de inspiración folclórica entonces, esas canciones son de inspiración folclórica pero al decir que la obra es de Emiliano Refernández o de Mauricio Cardoso Campo o de Epifanio Méndez Fleitas allí entonces, repito, deja de ser anónimo y deja de ser concretamente un hecho folclórico que por ejemplo, el tereré el tereré que todos consumimos para que te haya uveaja abatendo y que hay más papilla pojaré aracaepa genioe es decir, no sabemos quién es el creador del tereré y mucho menos exactamente por decirles un día una fecha exacta un horario en el que se produjo hoy en día, en cambio cualquier persona que inventa algo que crea algo va a la dirección de los registros intelectuales y registra la hora y allí sale inclusive con hora, minuto y segundo esa es la diferencia entre lo que se considera un hecho folclórico y lo que no por otra parte, el folclore se considera o sea, el hecho, la manifestación folclórica es espontánea aparece y y de manera inclusive hasta impensada muchas veces y debe ser funcional se dice porque pasa a ser de uso masivo de uso popular entonces, entre algunas de las características más importantes de lo que implica la manifestación folclórica las manifestaciones culturales que hacen esta ciencia que es el el folclore, verdad entonces, hablar de un hecho anónimo de un hecho espontáneo de un hecho funcional veis a ñamoñe, pues ya ha ojín a coñan en enviar poco ahora, pero ya llevo le lleguita con a Claudia, pues ojento que ha ojando que ha ojando que tiene puraje